Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. A veces pensamos que para tener un nuevo comienzo, debemos esperar a que llegue el lunes, que sea nuestro cumpleaños, o que empiece un año nuevo. O quizá, que tenemos que irnos a vivir a otro lugar, empezar un nuevo trabajo, o hacer un cambio drástico en nuestras vidas. Cuando en realidad, los nuevos comienzos se pueden dar en cualquier momento. En este momento, solo por vivir, ya eres una persona diferente a la que eras ayer. Los cambios más importantes, vienen desde nuestro interior. Así que esta noche, te quiero invitar a que hagas una pausa. Mires hacia adentro, y reflexiones acerca de cómo tienes la oportunidad de volver a empezar cada vez que tú lo decidas. Pero antes de comenzar, vamos a relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. Colócate en una posición que te permita descansar. Busca acomodarte de una manera en la que tu espalda y tu cuello puedan liberar toda la tensión acumulada durante el día. Busca relajar tus brazos y tus piernas. Comienza a respirar profundamente. Y mientras lo haces, cierra los ojos y déjate guiar únicamente por el sonido de mi voz. Respira. Inhala. Sostén. Y exhala. Una vez más, inhala profundamente. Siente cómo tus pulmones se llenan de aire fresco. Sostén. Absorbe toda la tranquilidad de esta noche. Y exhala. Deja ir todo lo que no te permita descansar. ¿Lista? ¿Listo? Eres un ser vivo que respira, que siente y que con cada minuto que pasa, evoluciona. Aún cuando no estás consciente de ello, incluso mientras duermes, cada parte de tu cuerpo se está regenerando. Cuando sientas que estás en un punto estancado, o creas que necesitas hacer un giro drástico en tu vida, recuerda que todos los días sin que te des cuenta, ya estás cambiando. Inhala. 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 Sostén por un momento. Y exhala. Así como tu cuerpo lo hace de manera natural, tú también tienes la oportunidad de volver a empezar en cualquier momento. Sigue respirando de una manera que se sienta bien para ti, que te permita seguir conectando con tu interior. Inhala. Sostén el aire por un momento y deja que recorra todo tu cuerpo. Cuando se sienta bien, suéltalo con un suspiro. Una vez más. Inhala. Sostén el aire. Y suéltalo todo. Ve a dormir sabiendo que mañana vas a ser una persona diferente a la que eres hoy. Y eso es increíble. Todo cambia. Todo pasa. Y todo sana. Eso es lo bello de la vida. Siempre existe la posibilidad de crecer. De crear una versión distinta de lo que hemos sido. Y de reinventarnos para volver a descubrir la vida. Ve a dormir sabiendo que mañana es otra oportunidad para comenzar de nuevo. Te deseo una noche con un descanso profundo y reparador. Poco a poco, sumérgete en el mundo de los sueños. Ya estás en un lugar seguro y tranquilo. Descansa. Y buenas noches. Y buenas noches. Y buenas noches. Y buenas noches. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar, el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz, yo soy Sergio Vanegas, gracias por permitirme crear estas palabras y acompañar tu noche. Gracias por ver el video.